Y el Partido Colorado ha estado proactivo en cuanto a hacerle llegar al gobierno y como socio de la coalición de hacer llegar de alguna forma medidas de que se vayan tomando. Para nosotros las pymes es un sector de la sociedad, un sector de la economía que había sido muy golpeada por todo esto de la pandemia y se están tomando y se han anunciado por parte del Poder Ejecutivo medidas. La movilidad que teníamos que detener, bueno, por suerte, de alguna forma yo creo que hay un grado de responsabilidad de conciencia colectiva superior en estos últimos días y esta medida de que los públicos trabajen a través de teletrabajo, que los privados que así puedan hacerlo trabajen y bajen la movilidad sin cerrar el país, porque si cerramos el país la economía se cae y ahí el Estado no tiene la capacidad, ya estamos viviendo en Uruguay, no estamos, miren, no estamos en Alemania, no tenemos la capacidad como para sostener una economía sin que se generen recursos de forma indefinida. Entonces tenemos que ir paulatinamente, el gobierno así lo está haciendo, el Presidente de la República convoca el Consejo de Ministros y el Partido Colorado a través de una sugerencia a nuestros ministros, que son tres en el gabinete, hemos hecho sugerencias que por suerte el Poder Ejecutivo ha ido adoptando como la movilidad, como asistencia financiera, como tener recaudos para la cultura, el arte, gente que se desempeña laboralmente en esas áreas, y que han sido, sin lugar a dudas, los más golpeados, el turismo, imagínense.